Buenas, soy Xavi Nihon y volvemos con la entrega del Wormis, a ver qué hace hoy, pero lo tengo que deparar una sorpresa que no lo sabe. Va, te dejo, juega. A ver qué es lo que haces hoy. Mimisu Game. Mimisu Leches. Te van a matar. Nuevo skin, pero te van a matar. No es muy guay. No es muy guay. Como siempre vas a ser muy grande y al final acabas muriendo. Shizuka. Nada de Shizuka, ya verás, mira. Te metes entre medio, que te matan, que te matan. No, no, que te matan. No, ves. No, 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 no. No, 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 no. No, era muy guay. Ah, no. Con ese ya hablo ahí. Solo onder atrás. El equipo del el este Kino. No, no es TAFORA. Sí, yo la Hexua. No sirve los minis. No, lo que marcamos más a la kinda. ¿Tú piensas que con la música electrónica pipas pal pájaro? Pi-pa-pa-pájaro... Esa... ¿Qué pasa? ¿Aquí en Japón no teníais esa canción? ¡Aruyo! ¡Aru, Aru! ¿Y cómo era? Pi-pa-pa-pájaro... ¡No! 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 ¿Sabes que te van a encerrar, no? ¡Sí, sí, sí! Mira que te encierra, te encierra... ¿Pero de dónde vas? ¡No! 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 Gracias Gracias Con los chiquititos no hacen nada Tienes que matar gusanos Los chiquititos son poderosos Claro ¿Por qué? Me matan Nada, te aguantas, aprende a jugar Mira, mira, mira como comen Uy, que te mueres Uy, casi Va, pero es todo lo que puedes hacer Venga más Uy, que mala Mira, mira, mira Ponlo ese, se estampado Itadakimasu Itadakimasu Ahí Vamos Venga Nadie venga Mira, mira, mira Vuelves a ser el número dos No, no, número uno Yo quiero número uno Solo número uno Número uno Número uno A ver, a ver Uy Casi, casi Venga Uy Ahora vendrá un chiquitín Se te pondrá delante y te matará Ahora, atento, eh Muy bien Pero así no es emocionante Métete delante de alguno No, no, no Mira, 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 mira Mira, mira, mira Esto es lo que puedes hacer Uy, itadakimasu Uy Uy Encima y te lo has comido Pero lento, lento, lento Oh Muy lento ¿Pero qué es esto? Pero pues no puedo Número uno No 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 ¿Dónde es el número uno? Verde ¿Te vas a morir? Sí, porque es muy lento No Mira Mira, ese se está comiendo así, sí Sí, sí Se comía a sí mismo Mételo dentro de una rotonda Sí, sí, sí Cuidado que te mata Ay, ay Gracias Gracias Has aprendido a hacerlo, ¿no? Sí Como antes te lo hacían a ti, ahora lo haces tú Claro, venganza 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 El karma El karma te lo va a devolver, ya verás El karma te lo va a devolver, ya verás El karma te lo va a devolver, ya verás El karma te lo va a devolver, ya verás Oh, ese es el uno El uno Gracias Oh Uy Uy No me jodas, que suerte Suerte no Suerte no Suerte no Suerte no Es mi técnica ¿Qué técnica? Eso es suerte Ah No puedo ser No 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 ¿Qué te ha pasado? Shock 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 Va Una vida más O dos Ok Otra más Y luego te pondré La sorpresa No puede ser Mira abajo hay comida No ¿Qué te crees? Si vas primera, eh Primera, eh ¿Primera? Y te matas No El sepuku no ¿Tú mismo te has hecho el sepuku? Sí, no Vaya tela con el sepuku Eso es ¿Para? ¿Para? Eh... ¿Puedo cambiar el juego? Jajaja No, te queda una vida Va La última Eh... Vale Bueno Has empezado muy bien pero va a ser en decadencia, no, esto no puede ser, bueno, a ver, te voy a cambiar de juego, a ver que te parece la sorpresa, nos dijeron que probáramos el Slicer y yo y lo probamos, a ver que tal. Primera vez. ¿Primera vez? No, lo pruebas. De buena calidad. Es lo mismo, pero ahora tienen más colorcitos. Muy pequeño, eh. Música no hay. No, aquí no hay música. Vale, tú canta. Pi, pa, pa, pájaro. Pa, pa, pájaro. Ah. Eh, oari. No, oari. Aquí no hay música. Es un poco soso. Sí, ¿no? Solamente hay lucecitas y gusanos. De verdad no hay. Mira, pero aquí ya tienes un mapa. Si te vas para el medio, mira, 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 mira. Y hacen lucecitas. No hay música de verdad. De verdad que no hay música. ¿Por qué? Yo qué sé. Se lo preguntaremos a los creadores del juego. ¡Oh, lo han matado! Mira, 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 mira. ¡Ah! ¿Dónde vas? No sé. Corren mucho. Mira, arriba hay comida. Ahí, ahí, ahí. La lucecita. Sí, sí, sí. Pero no la flecha. No funciona la flecha. ¿Cómo que no funciona la flecha? Demasiado. Tú, porque tienes la flecha muy lejos. Tienes que acercar la flecha. ¡Mira, mira, 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 mira! Vale, 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 vale. ¡Mira, otro! ¡Hola! Estás en racha, eh. Todo hace poco. Todo hace poco. ¡Uy! Mira, el número 82 de cuatrocientos... ¿Eh? ¿Ochenta y dos? ¿Cuántos personas? Cuatrocientos ochenta. ¡Oh, Dios mío! Ah, parece grande, ¿no? Mapa. Claro, el mapa es grande. ¡Mira! ¡Uy, que lo encierras! ¡Ah! ¿Eh? ¿Nani cuál es? No, no te ha matado. Te tiene que checar la cabeza bien. Si te rozas, no pasa nada. ¡Ah! Eh, pero el héroe hay que morir, ¿no? No. Mira, mira, te buscas la cabeza. Cuidado. ¡Ahí! ¿Cabeza? ¿Solo cabeza? Sí, con la cabeza. ¡Ah! ¿Cuerpo? Si toca no pasa nada. Si te toca el cuerpo no pasa nada. ¡Ah! Bueno, si se choca con él, sí, eh. Si su cabeza se choca con tu cuerpo, sí. Pues el mismo que otro, ¿no? Es como el otro, pero el otro, bueno, es diferente. Mira, ese sí que lo puedes encerrar. ¡Mite, mite! ¡Uy! Y cuando corres, hace lucecitas. ¡Brillante! ¡Brillante! Pero si corres... ¡Mira ese! ¡Uh! Mira, ahí ha muerto otro. ¡Oh! Mira, ¡uh! Parecen lombrices de verdad. ¡Qué asco, ¿no? Más que otro. ¡Qué asco! Mira, si te pegas para aquí, lo matas. ¿Pero cómo matarlo? Pues lo mismo que el otro. Pero si más grande que yo... ¡Cabeza a cabeza gana el grande! Ah, vale, vale. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Eso es comida! ¡Uy! 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 ¡Estás chocado! ¡Mira! ¿Ves? Se chocan y ya está. ¡Venga, otra vez! ¡Prega aquí! Has conseguido 2.066 puntos. ¡Oh! ¡Qué poquito! ¡Qué poquito! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Te podías haber puesto en medio! ¿Qué es? ¿Qué es? Otro como tú. Tiene un corazón algo. No, tiene una letra en la cabeza. No sé, ¿algo será? Pero ese es el número uno, ¡sigui! De verdad. Mira, ¿ves? Y este es el mapa. Está redondito desde aquí abajo. A la derecha, el mapa. Sí, estás arriba. Pero si vas bajando para abajo, para el medio, es para donde... Todos esos puntos es la comida y otros jugadores. ¿Y moneda? No, hay. Aquí no hay moneda. Y tampoco hay música ni nada. Vale, ya, música. ¡Onegaishimasu! ¡Pam, pam, pam, pam! Pi, pa, pa, pájalo. ¿Eh? A ver, baja. ¿Bajaro? Sí, claro. Yo no puedo cantar. Si canto llueve. Te voy a matar. ¡Ah, que te encierra! ¡Te encierra! ¡Te encierra! ¡Aaaah! Qué mala, eh. Muy mala. Mala. A ver, ¿dónde apareces ahora? Mira, sube para arriba. Ah, vale. Ue, ue. 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 Ue. ¡Ah, cerrar! Ue. ¡Ah! Pero ellos eran... Son malos. Son malos. ¿Son muy malos? Yo te lo chavillar, te miró. No, no. Chavillar te miró no. Ue, con un más caguro. No,�� antes de una. No, 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 no. Ya ni? Tienes prueEm. Tienes prue fragrance! ¿Vero dices? Sí, es realmente. Ya, vamos. Ya vamos. Vamos, vamos. Vamos. Masahol. Nos entratas. U porque es difícil que nos traí. Ue, ue. U o y. U o y. Oh, mira ese. Oh, eso es peligroso. A ver. Oh, hay comida, pero... Mira, 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 algo. No, 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 no. Es difícil. La primera vez ha ido bien. La primera vez ha ido bien. Cuidado. Sí, sí, sí. Cuidado, cuidado. Mira, mira, mira. Mira cuántos gusanos. Uy, una pelea como un corazón. Uy, soy muy mire. Son muy grandes eh. Vamos a ver, a ver. Oh, muy bien, muy bien. Ya está. Mira, mira. Si, claro que mira. Si solamente hay una pantalla, donde quieres que veas. Confirmación. Tú, confirma, confirma. Yo confirmo que te van a matar. Mira, 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 mira. Todo brillante ¿Brillante? Brillante A ver Mira, si vas a Hidari 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 Cuidado Esto es como una carrera de coches Yo te digo para donde tienes que ir Ah, pero turbo no cansa, ¿no? Si, que se cansa Mira, ese tiene un ojo solo A ver, abajo Shita, Hidari No lo sé Una lucecita que corre Ah, te has comido Ah, mira, comida Ah, ya no te fías de otros bichos No No sé Que es otra gente que juega Si, azul tiene algo corazón Ah, ¿no? Mira, mira, mira Algo tiene, ¿no? Mira, 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 mira Algo, oja Oh, mira ese Estrellas Hoshi Ah, ok, algo Algo Como flotando, importante, ¿no? Oh, 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 mira, 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 mira Oh, 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 oh ¡ Son muertos todos! Que lío Eh... Venga, otro Muzicasi, na Ah... A ver... A ver... ¿Dó suru? ¿Dó suru? ¿Nani suru? ¿Cómo jugar? Pues es lo mismo que el otro O7, o7 En el otro estás en el nivel 25 25... pero aquí el número uno no es el número uno No sé qué hay Número uno No van Ahí Mira Qué importante, ¿no? Ah, macheta Sí, pica Tú le picas para todos lados menos para donde le tienes que picar Ay, ay, ay Cuidado El otro era un juego y este es versión web ¿Cuál te gusta más? Eh, otro no Música Ah, ¿por la música te gusta más? Música importante, ¿no? Mira ese Mira, 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 mira ¿Cómo puede hacer sonrisa? No lo sé Yo también quiero sonrisa ¿Tú también quieres sonrisa? Bueno, yo lo miraré Si te metes en medio, no lo miro Sí El sonrisa ¿Core? ¿Nani? ¿Core? 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 No lo sé ¿Ah? Algo importante, ¿no? Sí, has crecido un poco más, ¿no? Ah... No sé No sé No sé Sí Mira, otro con sonrisa Ahí ¿Dónde? ¿Abajo? ¿Verde? Sí, una verde que había ¿Verde sonrisa? No Pero ese tenía sonrisa, yo quería que te diga Un poco difícil Ah... Uff... ¿Entonces en definitiva cuál? Este o el otro Eh... otro Ahora un momento Mira, otro con sonrisa Ah... Qué feliz Feliz ¡Feliz, feliz! ¡Feliz! ¡Cuidado! ¿Veis que la flecha la tienen muy lejos? ¿Dónde? Ah, eso. Claro. Y cuando... Para la fecha es para donde mira. Trupo, trupo. Ah, chisai. Ah, chisai. Chisai. ¿Te parece bonito? Sí. Mira. Sonrisa. Sonrisa. ¿Y ese? Verde. ¿Cómo ganarlo? De verdad. Bueno, pues comiendo y que no te maten. Ah. Mira, otro con sonrisa. Yo soy Shoki. Ah. Ay, ay, no. Uy. Uy. ¿Por qué no muere? Pues porque tú lo has acelerado y no se ha chocado contigo. Ah, ¿sí? Verde, eh. Sí. Mira, 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 mira. Ah. Ah, lo he matado grande. Pero lento. Ah, ahora. Hola, 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 hola. ¿Cómo la lías? Ah. ¿Te va a encerrar? Sí. Escapar. 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 Pues no, no. Oh, vea. Se ha llenado todo eso. Parecen serpientes. Oh. Mira, mira. No va a cuánto. ¿Ahora? No sé. El 145. ¿Cómo lo sabes? Porque lo pone abajo en la izquierda. Ah. Vale. Pero también hay menos jugadores. Ah, menos jugadores. Ahora hay 425. Escapar. 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 Pues nada. Viendo lo que hay. Hasta aquí hemos llegado. Escapar. Soy Xavi Nihon. Y nos vemos a la próxima. Hasta otra. Gracias.